¿Qué pasa con los canarios? Voy a dejar todo lo que pueda y más de mi trabajo en este nuevo hacer, en esta nueva andadura, dar la calidad, intentar mantener y aumentar y dar la calidad que todos los canarios se merecen en materia de sanidad, que mantengan su nivel de salud, dar respuesta a todas aquellas cosas que a todos nos preocupan, como son la lista de espera, ya sea el nivel quirúrgico de pruebas, en atención primaria, evidentemente, como ya decía, no son unos tiempos demasiado agradables, pero creo que hay que darle una gran dosis de optimismo, trabajar, que es lo más importante, pensar en los canarios, en la igualdad y dar llegada a todos, llegar a todos en esta sanidad. Gracias. 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 Gracias.